Rosario Robles tendría que haber pasado un solo día en la cárcel La respuesta es no, no por el delito, porque se le acusa ¿Qué tal mexicanos? Me da un gusto saludarlos y darle la bienvenida a su canal Legión Vanguardia, hoy sábado 13 de agosto del 2022 Increíble, así es, aunque no lo crean Ciro Gómez Leiva pide, exige, casi a llanto Ruega que liberen a la responsable de la estafa maestra Rosario Robles Recuerden, están en su canal, Legión Vanguardia Comenzamos Así es mexicanos, hay que hacer un poquito de memoria Más para Ciro Gómez Leiva que en un momento dado Toma una postura fuera de lugar Incorrecta ¿Qué tiene Rosario Robles en la cárcel? Nada más y nada menos que está acusada de ejercicio Indebido del servicio público en su modalidad de omisión Recordemos Que una cosa es la acción No te exime de la omisión Pues como Secretaria de Desarrollo Urbano de la Sedatu Y el Desarrollo Social de la Sede Sol Que la administración de Enrique Peña Nieto Habría conocido desvíos millonarios Por más, se lo recuerdo a Ciro Por más de 5 mil millones de pesos Y eso dejó, omitió informar a su superior En este caso al Ejecutivo Federal en ese entonces Y por lo mismo Estas irregularidades Que tuvo presunto conocimiento Son las relacionadas por las cuales Se le aplica la estafa maestra Un esquema que habría sido utilizado En el gobierno de Peña Nieto Para el desvío de recursos públicos Que le quede claro a Ciro Gómez Leiva Que está muy afectado Al borde de las lágrimas Claro Se nota Que desconoce de fondo El caso de Rosario Gómez de Arlanca En fin Un chayotero Que realmente Toma una postura Fuera de lugar Al respecto Quiero compartir con ustedes Este video En el cual Pues Dice su punto de vista Muy respetable Pero creo que como periodista Profesional De muchos años Debe ser un poquito más ecuánime A sus comentarios Y no descalificar Los procesos Legales Que se llevan a cabo En el caso De Rosario Gómez de Arlanca Veamos este video Mexicanos El ejecutivo La fiscalía Y el poder judicial Es lo que dice la familia Y queda la pregunta Rosario Robles Tendría que haber pasado Un solo día en la cárcel La respuesta es No No por el delito Porque se le acusa Se le montó un caso Se provoque Con una licencia falsa Se ha argumentado Que ella se podría fugar Pues cualquier persona Se puede fugar Con o sin recursos Sí, que era un domicilio diferente La polémica licencia falsa Que incluso se comprobó Ya se determinó Incluso ya hay una denuncia En la fiscalía De la Ciudad de México Para que se investigue A los servidores públicos Y a los ministerios públicos Pero ¿sabes qué? Eso no se investiga No se investiga Y por otra parte La perversidad De nuestro sistema judicial Diga lo que diga El poder judicial Digan lo que digan Los ministros de la corte Tres años ¿A qué Rosario Robles? Tres años Y ni siquiera Formalmente ha comenzado el juicio No Ni siquiera Bien, van a decir que sí Que se están integrándolos Expedientes Las investigaciones Que eso es parte Pero el juicio en sí No ha empezado Le quitaron tres años de vida A una persona Cuyo supuesto delito Desde luego no se ha aprobado Pero ya le quitaron Tres años de vida Y por el delito Por el que se le acusa Esa persona Llámese como se llame Tendría que haberse estado Defendiendo fuera De la cárcel Aquí hubo una decisión Por cómo se han concatenado Los hechos Una decisión de decir A esa señora Métanla a la cárcel Y que no salga Por eso está en la cárcel Rosario Robles Lo dijimos desde el primer día No entramos en el fondo De esta acusación De lo que llaman La estafa maestra Y demás No entramos al fondo Porque pues tampoco Tampoco el autoridad Lo ha hecho Lo ha hecho No sabemos si es responsable O no es responsable Pero que Rosario Robles No debió haber estado Un día En la cárcel Y ya le quitaron Tres años Dice Nuestros nuevos códigos De procedimientos legales Que nadie tendría que pasar Más de dos De dos años Antes de recibir Una sentencia Y Rosario lleva tres Van a salir Los especialistas Nos van a explicar Por qué los tiempos Rosario Robles Es una presa política De este régimen Eso es Sabemos que es un término Que les molesta mucho Alguien Por la razón Que sea personal Por lo que sea Política Cálculos Venganzas Que se yo Tomó la decisión O algunos tomaron la decisión A esa señora Métanla a la cárcel Y que no salgan Y ya le quitaron Tres años De vida Que no se los repara Nada Ni nadie Y además de los recursos De ellos que tanto se hablaron De casas y dinero Pues han sido dos años Tres años ¿En dónde están? ¿No? La autoridad ha tenido el tiempo ¿Y dónde están las pruebas contundentes? Pues con pruebas contundentes Rosario Robles debería estar En penal de Alcatraz ¿No? Pues yo creo que si la querían mandar Viejas y las Marías O algo Condenada con una sentencia De doscientos años de prisión ¿Dónde están las pruebas contundentes? ¿Y dónde está la velocidad? La justicia expedita Si es que dos años de un juicio Es expedito El caso de Rosario Robles Prueba como mucho De lo que dicen los funcionarios En todas las instancias Es una farsa Y no que estemos defendiendo La responsabilidad o no De Rosario Robles En lo que se le acusa Simplemente ella Se tendría que haber defendido Fuera de la cárcel Y no lo ha hecho en tres años A estas alturas Tendría que haber Cuando menos un juicio formal No lo hay Tendría que haber una sentencia Ni para cuándo Ellos tienen Mexicanos El análisis Supuestamente Literal Legal Que da Ciro Gómez Leiva Pues dice allá Que es Después son Una manera perversa Como se maneja La justicia En este país Claro En este tiempo Para él Todo es perverso En lo que se respecta Al poder judicial Claro Igual Igual Si es En contra De Morena Pero si es A favor de Morena Los jueces Los licenciados La justicia Está haciendo su trabajo Entonces Ahí nos damos cuenta Que realmente Ciro No tiene un criterio propio Que un momento dado Que diga Que es imparcial No es un montaje No es una presa Rosario Robles Ni tampoco es una persecución Política En contra de ella Están los elementos Los procesos En un momento Recordemos Que hubo una época Hace aproximadamente Ocho o diez meses En donde Rosario Robles Dijo Voy A cooperar Y voy a decir Cómo se llevó a cabo Esta etapa maestra Y que dijo al final Habló con dos Tres Imagino Cabezas Superiores Que cuando en su momento Estuvo Peña Nieto Y guardó silencio Dijo Echó reversa Y dijo No Guardo silencio No acuso a nadie Y vámonos Asumo mi parte Que me corresponde Obviamente Todos los que están En su entorno Involucrados También guardan Silencio Y están Nada más en espera De que este proceso A ver Donde le va A beneficiar A ella También quiero aclarar Lo muy importante Ciro Gómez No es un juez No es un abogado Que yo sepa Es un periodista Su punto de vista Es respetable Hasta allá Pero la estafa Maestra Que le quede claro A Ciro Y que le quede claro A los funcionarios Que dicen que censuran Esta manera De llevar a cabo El proceso De Rosario Robles La estafa Es un delito Y como tal Por acción U omisión Estando como secretaria De la Sede Sol Provocó un daño Patrimonial Al erario público Pocas palabras Al hacer un delito Deberá Rosario Robles Aclarar O en su defecto Deberá ser Juzgada penalmente Dejando muy claramente Que en esta administración En este proceso De la transformación De México Siempre prevalecerá Cero impunidad Sea cualquiera Servidor público Y o hasta un Mortal Así que O se aclara Que es inocente O lo siento mucho Por Rosario Robles Y más por Ciro Que estaba llorando Rosario Robles Deberá pagar Su culpa Donde debe estar En la cárcel Bueno Aquí finalizo Mexicanos Les voy a pedir De favor Que me regalen Un like Que compartan Esta información Donde Ciro llora Y pide Hasta allá Y También Que se suscriban A su canal Legión Vanguardia De mismo modo Les pido Nos apoyen Al canal eterno Legión Política Nos vemos En una próxima Información Adiós